Estaría pidiendo por el pueblo hondureño para que no vote por la inmensa mayoría de ellos. Por eso es que estamos en contra de la reelección nosotros. Reelección de presidencias, reelección de alcaldías y corporaciones y el resto de corporación municipal, reelección de diputados. Eso en realidad, la reelección de un país como Honduras, como el nuestro, así como opera el grupo politicoide de Honduras, significa corrupción, impunidad, inmunidad y fraude. Entonces que el pueblo hondureño, en realidad, piense que la mayoría de ellos no amerita que voten por ellos, vote por nuevas caras. Y al mismo tiempo le diré, asegúrese, porque es de vota, no solamente por no votar por los antiguos, va a aceptar usted nuevas caras que están ligadas también a algunas de ellas, a actos ilegales, provenientes de las mismas fuentes.